Cundinamarca ha sido históricamente un departamento líder en vacunación y no se trata solo de vacunas contra el COVID-19, se trata de tener esquemas completos de vacunación en nuestros niños, en las mujeres gestantes y por supuesto en nuestros adultos mayores. Tenemos más de 186 puntos en los 116 municipios, cobertura en las 15 provincias de este territorio, de este departamento. Recuerde, la vacunación en Cundinamarca es segura y es gratuita.